Hola amigos hoy les explico como pueden agregarle audio a una presentación de PowerPoint. Primero nos vamos a la pestaña insertar y buscamos del lado derecho del programa la opción sonido, tiene un icono que se asemeja a una pequeña bocina, damos clic y escogemos la opción que dice sonido de archivo. Después esperamos un momento a que se muestre un cuadro donde podemos buscar nuestro archivo de música que deseamos insertar, aclaro que PowerPoint soporta varios formatos de música. Seleccionamos nuestro archivo y damos clic en aceptar. Ahora el programa nos pregunta como queremos que inicie la reproducción de la música, seleccionamos automáticamente y después de esto nos aparece sobre la presentación un pequeño icono de bocina que nos indica que la música ya quedó agregada. Pasamos ahora a palomear la opción ocultar durante la presentación, para que no se vea la bocina cuando la reproduzcamos, y para que la música se escuche todo el tiempo también palomeamos la opción repetir la reproducción hasta su interrupción. Ahora pasamos a la opción reproducir sonido y escogemos reproducir en todas las diapositivas. Y ya está lista nuestra presentación con música. Si queremos observar como quedó pulsamos la tecla F5. Aquí les muestro como quedó esta presentación de prueba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es todo amigos, los invito a visitar mi blog donde tengo más tutoriales o también si tienen dudas me pueden preguntar. La dirección está en la imagen. Son bienvenidas sus críticas y comentarios. Gracias y hasta la próxima.